muy buenas a todos guardianes yo soy andro y hoy nuevamente estamos viendo pues cómo hacer otro sector perdido en este caso cámara de luz de estrella vamos con nuestro titán porque vamos buscando el casco excepcional y aquí os muestro el equipamiento que llevo y os pongo una imagen del artefacto y de todo el equipamiento bueno ahí veis lo que es los aspectos y los fragmentos bueno pues como sabéis aquí tenemos imparables y sobrecargas en definitiva salen 123 imparables y un sobrecarga en 1830 vamos a 1816 si mal no recuerdo y lo que hacemos pues fijaros es para el imparable tirar de la granada la voy a solar en la misma que llevamos en la que os subí el vídeo yo lo dejaré en la descripción y aparte es abil bueno tiene una pequeña variación ya es solamente el la subclase de la super que en vez de ser el martillo bueno pues entonces son los martitos arrojadizos es la única diferencia que tiene para crear puntos solar porque en este caso el solar hace mucho daño y la maga en los ataques que hacen la maga como los caballeros hacen muchísimo daño bueno veis que llevamos el lemonar que el lemonar que es un sobrecarga arco sobrecarga que viene intrínseco y lo único que llevamos para los imparables es un explorador con el artefacto con el modificador activado del artefacto para imparables de explorador como veis lo que hacemos es más o menos lo mismo de siempre disparamos y nos metemos en cobertura tened cuidado porque la quemadura solar hace mucho daño en este sector está potenciada y eso ráfagas de esos caballeros solares hacen muchísimo muchísimo daño me han tumbado de una en otro intento de los que pero de una tumbarme de tener mucho cuidado porque hacen bastante daño y lo que hacéis lo que vemos es por lo que tenemos que estar haciendo nos metemos en cobertura salimos disparamos nos metemos en cobertura salimos disparamos como siempre siempre hacemos la misma el mismo método porque funciona no es por otras cosas sino nada más que porque funciona bueno ahí intenté para el parole pero se me fue no estuve atento entonces lo que hacemos bueno pues matar todos los bichitos veis que creamos ahí los fotos solares la embestida pues bueno por matar lo más rápido posible con la con las armas que tenemos también tenemos el la pechera de la que os mostré también en la vida que conforme solar se nos recarga la habilidad de cuerpo a cuerpo y de granada un 350 por ciento más rápido cuando tenemos la super activa como veis no tiro al super para ir degenerando tanto granadas como cuerpo a cuerpo lo que me interesa la verdad es que son la granada que es lo que más da el tiempo bueno aquí tenemos los enemigos que están allá al fondo intentamos acabar con aquel caballero que es muy molesto y tenemos allá arriba dos francos tiradores de los hot goblin pero veo que en la radar en el radar me aparece un enemigo por la derecha bueno pues entonces lo que veo es me giro y me encuentro ahí al campeón tened mucho cuidado con el campeón que da una hostia de ese de ese cabal o de ese poseído ese cabal poseído hace muchísimo daño fijado el daño que hace la quemadura solar también para la del enemigo claro tienes que estar moviendo porque hace bastante bastante daño bueno pues es lo mismo tirar granada pararlo pegarle con la con la arma pesada y en cuanto podamos hacerle un remate y no vuelve a salir la siguiente oleada porque cuando matamos a ese cabal poseído normalmente no matamos antes al al jefe que viene que está allá al fondo que no hemos matado antes que al primer imparable normalmente lo paramos lo matamos después entonces cuando pasa esto pues habéis fijado lo que ocurre es que la maga y el imparable no aparecen justo en la cara bueno ya veis que cae relativamente fácil el espameo de habilidades con el titán con esta vida es bastante bastante bueno ahí nos hacemos un poquito de esos solares de curación para que no tengamos problemas por si los francotiradores nos meten una hostia desde allí cogemos el orbe de luz y tenemos ya los proyectiles volátiles recordaros que el le monar que hay visto el daño que hace la maga con el daño escalar hace muchísimo daño tenés cuidado que un poquito de daño con eso y con el ataque de la maga y uno de los chiquitos eso os mata ahí veis que tenemos volatilidad y lo que hacemos bueno pues tirar la granada así tenemos recuperando granada con el tiempo poco a poco y vamos matando con el le monar como tenemos los proyectiles volátiles al coger un orbe de poder bueno pues lo que hacemos pues aprovecharlo ahí tenemos el campeón sobrecarga tiramos una granadita para ir haciéndole daño poco a poco ahí le damos y tenemos a la derecha cuidado que tenemos a la derecha esos francotiradores que hacen muchísimo daño tened cuidado ahí me la jugué bastante porque tenía dos flancos abiertos que era eso de la derecha y la maga con él con el campeón y bueno entonces lo que hice pues nada vamos a limpiar por derecha para que no nos moleste ya veis que con el le monar que se hace bastante bien tenemos el potenciador de armas solares en este caso para potenciar el lanzacohetes pero bueno hay que necesitar la super porque no quería arriesgar porque esos fotos bien tener cuidado parece que no pero que os meten dos tortas y os ponen os ponen tibios ahí me tiro uno para tener recuperación hay que tirar un martillito ahí al suelo para yo tener recuperación y encargarme de la maga y del sobrecarga que está arriba este sobrecarga los disparos directos que hace como son bueno son de vacío en este caso un disparo directo de eso junto con lo de la maga y hasta luego lucas os tumba de verdad ahí bueno ahí lo que tenéis que tener en cuenta yo lleva un lanzacohetes con recarga automática por eso no recargo ahí es muy importante eso cuando lo tengáis la verdad es que guardarlos porque ya veis que se hace mucho dps a un campeón o un jefe a un jefe de instrucción o sea es muy buena opción en tener la recarga automática en los lanzacohetes evita el estar recargando y vemos como le vamos bajando vida a la maga le tiramos la granada le vamos tirando con el arco para que no se recupere la vida ya veis que se mueve bastante de un lado a otro y los ataques solares hacen muchísimo daño bueno os recuerdo que si os gustan estos vídeos le podéis dar a suscribiros darle like activar la campanita y compartir porque el 80% de guardianes que ven estos vídeos no están suscritos y oye no cuesta nada me ayudáis muchísimo no cuesta nada nada más que cinco segundos para darle al botón de suscribirse darle like y activar la campanita para entraros de los siguientes vídeos ya terminamos con ella siete minutos 29 segundos hasta que abrimos el concepto perdido que se hace bastante fácil con esta build de titán que os la dejo bueno si queréis ya lo habéis visto en el principio del vídeo cómo está configurada y tenéis también el vídeo donde lo explico al detalle pues nada más guardianes me despido aquí muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego